con nuestra querida doctora Milagro Sierra y el tema fracasando se llega al éxito doctora, que bueno que está con nosotros, saludos y bienvenido una vez más. Gracias Víctor, buenos días, buenos días a Nelly, a los amigos televidentes, buenos días, feliz año y mucho éxito para todos en este 2022. Igual para usted. Fracasando se llega al éxito doctora, cuéntenos. Mira Víctor, hay una, una, parece si es una contradicción lo que se plantea, sin embargo, hoy quiero atraer este tema, sobre todo a raíz de que la última vez que tocamos el tema de metas, esto quedó como un poco inconcluso, el hecho de que en un momento me hacías la pregunta si alguien se podría frustrar por no alcanzar un objetivo, y eso me dio este como el tema para para este día de hoy, y sobre todo recordarle a la gente cómo es que se alcanzan las grandes batallas en la vida, o cómo es que tú llegas a la maestría de algo, justamente es practicando, y básicamente en esa práctica no todo te sale perfecto desde el primer momento, y ahí es que viene la dificultad de que mucha gente entiende que porque un pelotero se ponche, vamos a poner un ejemplo del tema de moda, si un pelotero que es muy ronronero se tiene que ponchar mucho, porque ese pelotero hace mucho swing, y ese pelotero este le da muy duro a la pelota, pero cuando no le pega a la pelota, lo que pasa es que se poncha. Usted está hablando de de Juan Francisco. Bueno, para poner un ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Si él viera el ponche como un fracaso, fuera un ronronero. Claro, yo le decía a Víctor también, doctora, que eso es como el cúmulo de experiencia, porque en esos fracasos hay un aprendizaje de cómo lo intenté y no me fue posible, y cómo tengo que buscar otro horizonte y hacerlo quizá de manera diferente. Pero justamente, Nelly, eso es lo que diferencia a la gente que consigue alcanzar el éxito y a la gente que se queda en una experiencia negativa y lo ve como un fracaso. O sea, justamente lo que tú acabas de decir, puntualiza el cómo es que fracasamos y llega al éxito, es que cuando algo no se alcanza, la gente de éxito lo ve como una forma de no hacerlo de nuevo, como una manera de cómo no me sale bien, pero no lo ve como un fracaso. Entonces, es que nos han programado de que en el otro extremo, que lo contrario de éxito es fracaso, y no, el fracaso a veces es el camino al éxito. Es que hay que intentarlo muchas veces, es que no todo se comienza y se hace correctamente desde el primer día. Si un niño está aprendiendo a caminar y da sus primeros pasos y se cae, ni el padre puede asumir que el niño no va a caminar más porque no pudo hacerlo de un primer intento, y lo que nosotros hacemos con los niños, que es lo que hacemos. Párate, sigue cantando, colócalo de nuevo, déjalo tranquilo que él lo va a lograr. O sea, eso que nosotros le decimos a un niño recién nacido y a los niños cuando están aprendiendo algo, recúrate cómo nos alfabetizamos, cómo nos pueden repetir una vocal cien veces, cómo nos instruyen paso a paso en el aprendizaje. Entonces, el éxito, señores, tiene un paso a paso, tiene un desde la A hasta la Z. Y en todo ese proceso hay una palabra clave que es la constancia. Así es, y la disciplina, y el cambio de hábitos, y la fuerza de voluntad, pero sobre todo, y detrás de todo eso está la motivación, el hecho de que lo que tú quieras alcanzar tenga valor para ti, no va a hacer algo que te va a pesar. Ayer, y yo, ustedes saben que me paso enero entero trabajando metas en todos los espacios que elaboro, y ayer le preguntaba a alguien por qué era importante su meta, y ella me decía porque mucha gente espera que yo lo logre. Si una meta no es importante para ti, sino para otros, eso evidentemente se va a proyectar en algo que no va a ser tan motivador para ti, porque recuérdate que las personas que esperan que tú logres algo, quizás son los que tienen el valor de la meta, quizás tú no lo estás viendo o no lo estás sintiendo. Por eso es tan importante que entendamos que cuando yo me decido a ser exitoso en algo, eso que yo quiero ser exitoso tiene que ser una pasión mía, propia, no de nadie más. No para demostrarle al otro lo que usted puede hacer. Es que la meta no puede ser visto en función de los demás, porque entonces... Doctora, y si usted se propone, si uno se propone, lo voy a hacer porque le voy a demostrar a la doctora y a mi gente... Voy a estudiar esta carrera para... ...y a mi gente que yo puedo lograrlo. ...entregarle el título. Entonces, Víctor, hay una cosa que se llama pagar un precio. Y una meta no debe tener un precio más alto que el valor. Tú sabes que valor y precio son dos conceptos muy diferentes, porque el valor para ti es algo que tiene utilidad, el precio es algo que simplemente tiene un costo que a veces es negativo. Entonces, las metas, cuando cuando tú le pasas el screen, y por eso una vez más insistimos, la gente no se puede sentar en su casa a plantearse meta sin tener claramente qué es una meta y qué es un deseo, o qué es una meta, o qué es algo que yo lo veo como una obligación. Entonces, cuando nosotros tenemos metas, y ahí también yo incluyo mucho a las empresas, las empresas se hacen una meta, por ejemplo, de llegar a un tope de venta. Sin embargo, si tú no haces esa meta, parte de tu empleo, manía, no va a haber motivación. Ok, nosotros requerimos vender 400 millones de dólares. Doctora, y eso no es una motivación, yo lo voy a hacer, me voy a entregar porque yo puedo hacerlo, voy a demostrar que yo puedo hacerlo. Es una motivación que tiene. No, Víctor, mira, el fracaso es un juego interior, igual que el éxito, comienza dentro de ti. El éxito no comienza justamente lo que la gente ve. Por eso mucha gente comienza, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, con una pirámide invertida. Tú tienes que estar lleno primero de lo que sea para que eso que tú tienes brote y salga y los demás lo puedan ver. Entonces, justamente cuando comenzamos a trabajar liderazgo, una de las cosas que me inspiró a mí a ponerle la escuela, el nombre a la escuela de ser líder integral, es que tú no puedes ser un líder fuera de tu casa si tú no comienzas por los tuyos. Tú no puedes ser una persona, un buen profesional, si no eres una buena persona. O sea, realmente las cosas comienzan desde adentro, desde el interior, y ser exitoso es un estado mental, Víctor. Ser exitoso para mucha gente es tener tranquilidad, y eso no va relacionado con la cantidad de dinero que tenga en una cuenta de banco. Está relacionada con su estado emocional, porque ellos han definido sus valores y han puesto una escala de valor, y en la más alta está la tranquilidad. Entonces, esa gente es exitosa porque puede tener lo que quiere, aunque no tenga mucho dinero, como otros que entienden que éxito es dinero. Y ahí uno ve la diferencia de mucha gente que nunca se sacian, y siempre están detrás, 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 detrás de mucha cosa, y tú ves otro como tan tranquilo, teniendo menos, y son felices. Y viven cien años muchas veces, porque el secreto, y ahí está, vamos a lanzar en el aire, yo siempre hablo de primicias autos, yo no sé por qué, ustedes no me están pagando siempre las primicias que doy, pero aquí viene una primicia. Tiene una deuda. Terminando este segmento, inmediatamente lo vamos a subir en el canal de YouTube, fracasando se llega al éxito. Así es. Y la primicia es, Víctor, que acabo de descubrir la fórmula para vivir cien años, y estoy haciendo un curso virtual para que la gente pueda hacer solito ese curso, aplicar esas fórmulas, que son recetas pequeñitas, que apenas caben en medio página. Doctora, el próximo miércoles. Se va a inmortalizar. La fórmula, ¿cómo fue? Repita de nuevo. Cien días para vivir cien días para vivir cien años. Usted tiene la fórmula. Yo tengo la fórmula. El próximo miércoles la doctora Lila Graciela va a compartir la fórmula para vivir cien años. Ya me estoy imaginando. Porque ella hace los cursos, pero de una vez, tú sabes, Dios le va inspirando cosas. Ya me estoy imaginando, doctora, así mismo, el titular. No, y sobre todo, Víctor, es importante que tú tengas en tu mente ese número que te inspire a llevar una vida sana, porque mucha gente que no llega a esa edad es porque realmente no vive una vida congruente con eso que se requiere. Y como te decía, son cosas muy sencillas. Entonces, lo primero es comenzar a decirlo y a sentirlo. Yo tengo como cinco años que me inscribí en el club de los cien años. Entonces, eso es lo que me permite ir aplicando cosas, como decía Nelly, y sobre todo dándome cuenta de que sí funciona en mí y que sí puedo apoyar a otros a que lo alcancen. Y yo no sé, yo no tengo la fórmula para la eternidad, pero sí te puedo decir que una persona longeva es una persona realizada y ayudar a la gente a realizarse es ayudarlo a vivir mucho. Gracias, gracias, doctora. Un que a mí me falta mucho, mucho para alcanzarlo. Pero me voy a inscribir para que me dé la fórmula también para llegar a cien años. Gracias, doctora, por compartir con nosotros el tema fracasando se llega al éxito. El tema que la doctora sí era por compartir con nosotros para todo el público de Contacto Diario.